muy buenas youtubers para el mundo estamos aquí que vemos el anterior capítulo habíamos finalizado con la secuencia 4 que es la que tenemos ahora actualmente pero vamos a continuar con la siguiente secuencia que en el anterior capítulo si acordáis lo habíamos dejado en que habíamos buscado el cofre ese tan misterioso que tenemos que encontrar lo hemos conseguido hemos luchado como jibatos para llegar a conseguirlo y ya estamos aquí ahora con la próxima secuencia así que para si más que haya que entretenerlos vamos a adentrarnos en la aventura así que a continuar de salseo guerra aquí está el tren vamos a ver el tren de la fuga que no hemos escapado seguramente una segura herida la costurera nos ha hecho un descuento en las cortinas ok vamos a acceder aquí a este mapa que seguro que aquí no tenemos que ya la secuencia secuencia 4 vamos a ver la cual se va a hacer se ve que antes antes de todo esto hay que hay que conseguir un modo porque solo tengo hasta la secuencia 4 y después salta 8 se ve que tengo que hacer algo antes vamos a recoger dinero vale vamos a recoger dinero vale vamos a recoger dinero vale vamos este mapa aquí vale aquí esto sí esto aquí a ver que tal me parece que aquí va a ver esto es entrenamiento de los looks vamos a adquirir no sé por qué a mejorar a lo mejor los hacemos fuertes o algo no sé en definitivo vamos a tener esto vamos a tener que obtener todas estas cosas esto de aquí de momento no puedo coger más nada vale vale ok pero ahora solo coger unas mejores ahí solo puede coger uno porque no tenía suficiente dinero y ahora parece que vamos a jugar aquí ahora ya se puede decir quizá no sea un fragmento del edén pero este material es valiosísimo mira esto los asesinos de londres se encontraron un sudario el sudario del edén puede curar hasta las lesiones más graves si los asesinos hubieran encontrado algo así el padre lo habría sabido algo se nos escapa algo que solo nosotros vemos eso parece una dirección me acompaña el trabajo de campo no es lo mío sobre un objeto precursor no quiere seguirla conmigo lo dices y gente 肆 y el de y ya está ya que está en vale pero Vale, 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 vale... Pero el chico, Dios, que tantas carrozas aquí a ver... ¡Exacto! Estoy impaciente por averiguarlo. Me sorprende que Hugo hubiera registrado la casa de Kenway. El hijo de Edward, Haytham, asignó a los templados. Tras su muerte, su hermana heredó a casa. Y después de todo este tiempo en Londres, ¿no voy a echar un vistazo? No tenía curiosidad. A ver... No esperaba otra parte. ¡Joder! 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 A ver... No se interrumpa, a no ser que traiga noticias del cuaderno perdido. Veo que entrar no va a ser tan fácil. ¿Sigues queriendo entrar? Si esto es una fortaleza templaria, será complicado. Pero no, no vamos a acercarnos a la señorita Lucia. ¿Vamos? Vamos allá. ¿Puedes buscar por ahí? Por supuesto. Venga, vamos a ver. Cada vez esto se complica más. Vale, pero podemos ir. A ver... Una más trampa, una más trampa. Un punto de entrada. Vamos allá. ¡Entra ahí rápido, entra ahí rápido! ¡Arre! Me escucho para esta tienda. Me he apagado. Me he respirado. ¡Muy respirado! ¡Que grite! ¡Que grite! ¡Vale! Ya, ya. Ya, esto no hay mucho, claro. en su madre mía dios yo estoy luchando contra dios no me joda te clava el puto cuchillo que vida Vale, gracias por comer Joder Sí, ya Pero, tío, es que no me lo creo, tío Yo es que, vamos, yo flipo Ay, Dios A ver, sí, ahora te vas a poner el chulo, ahora Tanto el chulo, ahora Opa, tío Vale ¿Eso está acercado o vale? Aquí no, al final Examina No hay nada más. No hay nada más. ¿Te gusta hacer puñal? ¿Te gusta hacer puñal? ¿Y si la juega? ¡Ya! ¡Hasta la próxima! No hay nada más. ¡Eh! ¡Me cago en mi puta vida! Ahi esta encargada El cubre de las pertenencias, tendría que ser aquí adentro, o el diamante no entiendo Vamos a ver, esto aquí esta cerrado No me creo que conservaran todo esto No hay que ir No hay que ir Vamos No estoy segura. Vale, yo entiendo que sería D, A, D, E, vamos a hacer una punta, vamos a hacer un punto de una punta, D, A, D, E, F, D, vamos a ver, ahora toca en el piano, esa D, A, vale, sería D, A, D, E, la F es el 4, y la D es el 2. Vale, 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 ahora sí, 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 ahora sí Voy a salir de empezar. Voy a caminar aquí. La historia de los asesinos de Londres, pasadizos, criptas, una llave oculta, es esto. Dices que has oído música... Esto no estaba abierto antes. Se cierra. Sí, ya lo vio. Ayúdame a bloquearla. Hay que encontrar otra salida. Ok. ¡Fua! Ya está. ¡Vamos! 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 Vamos a acabar por aquí. Una cripta en cera, llena de historia de los asesinos, abandonada de nuevo. Vale, vale. Un escondite mejor o reclamar este más adelante. Una palanca es... ¿Se incluye? Creía que prefería alejarse del trabajo de campo. Secuencia 4... Completada, pero con este caso de curvas pertenencia... Yo me quedé en 2 y 7. Completo el enigma del piano sin fallar notas. Vale, eso sí. Estuve fallando notas. Estuve probando ahí porque no tenía ni pajole de idea. Pero bueno, hemos llegado a conseguir cositas. Así que sin más que llegar a detenerlo. Vamos a dejar el vídeo finalizado hasta aquí de Assassin's Creed Syndicate. Que la verdad que está bastante interesante. Pero para no hacer el vídeo más largo. Nos vemos en un próximo vídeo. Así que nada, youtubers para el mundo. Con ustedes se despide PJ Lionel One. Y nos vemos en un próximo vídeo. ¡HASTA LA PRÓXIMA! Bueno, youtubers. Dejamos este vídeo por hoy hasta aquí. Si les ha gustado, dar me gusta. Y no olvidaros de suscribirse a mi canal. PJ Lionel One. Hasta la próxima.